El planetario cumple hoy 56 años. En Conversus recordamos su origen y celebramos el trabajo de divulgación científica que comparte con la sociedad mexicana. Un planetario es un sistema que permite proyectar el cielo en una cúpula con todos los elementos que aparecen en la realidad. Recrea con exactitud la posición y movimientos de estrellas y planetas. Aquí pueden proyectarse imágenes reales del mundo y de la naturaleza, de tamaño cósmico hasta microscópico, de diversas ciencias. Luis Enrique Herro Soler fue una gran inspiración para el planetario del Instituto Politécnico Nacional. Soler ingresó a la Sociedad Astronómica de México en 1902. En 1939 estudió astronomía en la Universidad de Cambridge y colaboró en el Observatorio de Harvard. Para 1942 fue el primer director del Observatorio Astrofísico Nacional. Luis Enrique Herro falleció un 18 de enero de 1955, dejando un gran legado y siendo considerado como el padre de la astrofísica en México. El 2 de enero de 1967 se inaugura el planetario Luis Enrique Herro bajo la autoría del proyecto del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. El planetario del Instituto Politécnico Nacional fue reabierto al público el 15 de enero del 2007 y actualmente cuenta con el sistema Digistar 6, uno de los sistemas de proyección más avanzados. En junio del 2012, con motivo del 45 aniversario, se inauguró en el Edificio de Constelaciones la Sala Interactiva de Astronomía, ubicada a un costado del planetario, cuyo propósito es acercar la ciencia y la tecnología a la población en general, mediante una muestra sobre los avances que el ser humano ha realizado para viajar a la Luna. Visitar el planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional es una experiencia única y con una mirada científica que te hace poner la astronomía en acción.